Bueno, y lo habíamos anticipado, vamos a hablar con un especialista en seguridad, Luis Bicat. Bienvenido Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto como siempre. El gusto es nuestro, anda por los canales de televisión de AI, de Buenos Aires... Yo pensé que después de estar con todos los famosos que no va a querer venir nunca acá. Tiene la gentileza de recalar también en Tandil. Para nada, para nada, esta es mi segunda casa, a nivel televisivo. Yo tengo mi radio en Tandil y mi canal. Y le agradecemos mucho. Muy bien. Bueno Luis, en general, ¿cómo está viendo la seguridad? ¿Recomendaciones en general para evitar riesgos? En general, la inseguridad ha crecido. En general, en todo el país. Y tenemos fenómenos coetaños a la inseguridad, como el fenómeno de los linchamientos. Hace pocos días atrás, una persona de edad provecta, de casi 70 años, que fue muerto a golpes por los guardias de seguridad de un establecimiento. Sí, hoy notaron videos igual que no había sido así, pero bueno. Pero en principio es la estrategia defensiva también de quien lo propone. Pero el tema es también que vemos que la violencia en todos los actos delictivos se ha incrementado severamente. Hay gente mutilada, sobre todo hay costumbres, ¿no? Como mutilar los colectiveros, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Es casi una marca de imitación. Y tenemos casos de sicariato que se van aumentando, sobre todo en la zona de Rosario, el Gran Santa Fe, Gran Rosario, Gran Córdoba. ¿Qué papel juega la droga? La droga juega el 85 a 90% de los delitos violentos, ya sea como víctima o como victimario. Porque mucha gente comete delitos para comprar droga y es victimizada en el momento de adquirir la droga, por los quienes se la venden inclusive. Así que, salvo algunos casos pasionales y algunos casos de White Collar Crime, que es el crimen de cuello blanco, el resto tiene que ver con el narcotráfico. Qué bárbaro, ¿no? Acá, Luis, y supongo que en otros lugares también, pero en Tandil el cuento del tío está haciendo estragos. Generalmente gente mayor, con todo lo que eso implica, usted lo percibe... A veces no tanto, ¿eh? A veces no tan grande también. Porque estos llamados que hacen de hijas que han salido a bailar y desesperar esos secuestros virtuales... Los secuestros virtuales, sí. Que atacaban a gente no mayor, a gente de edad media... No, no, a gente de edad media, a gente de edad provecta y a adolescentes. El tema es que este delito mutó, mutó muchísimo. Esto se hacía desde las cárceles al principio. Hoy por hoy ya hay equipos que se encargan de cobrar el rescate a domicilio. Ha habido modelos inclusive que han caído. ¿Por qué? Por una cuestión que es muy básica. El cerebro funciona de determinada manera. Y esto es, trata de ordenar el caos. Cuando nosotros vemos el caos, el cerebro trata de ordenar. Cuando a nosotros nos faltan datos, el cerebro nos da datos para rellenar esos ladrillos que faltan en la pared. Si nosotros tenemos una hija adolescente que ha salido a bailar y a las 3 de la mañana alguien, una llorona, que es decir, parte de la banda, son los aulladores y las lloronas, con una voz femenina nos dice, papá o mamá, de acuerdo a quien atiende, me secuestraron, el cerebro inmediatamente suple la identidad por la propia. Entonces hay gente que, hubo el caso de un rector de una universidad del conurbano que jura hasta el día de hoy que era la voz de la hija. Y la hija estaba durmiendo en la casa de una amiga. Entonces es un delito que está en boga y además georreferenciado. Se hacen, por ejemplo, 100 llamadas en una zona de 4 manzanas, de las cuales la décima parte da resultado. Claro, alguno va a caer. Porque además uno está dormido. Yo imagino la situación. Vos estás dormido, te suena, ya te asustás, ya empezás a tener como palpitaciones que no te dejan pensar bien. Bien, atendés el teléfono y como decís, tu hija salió a bailar y como que no sabés. Ahí se desencadena lo que se llama el shock adrenalínico. El shock adrenalínico es un súbito aumento del caudal adrenalínico que nos impide pensar con claridad. Nos da mucha fuerza, estos saltos mortales increíbles que a veces se producen en ciertas situaciones, pero también nos impide razonar. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es tener un sistema de seguridad familiar. Es decir, nuestro plan de seguridad y contingencia familiar, que ustedes ya conocen también. Códigos. Códigos, exactamente. Palabras claves. Es decir, nunca contestar asertivamente por teléfono. ¿Qué sería eso? Por sí o por no. Es decir, de pronto llaman y preguntan, ¿se encuentra Rosa? Porque la sacan de guía. Es muy fácil por internet sacar el nombre de guía. Claro. Y es ideal no figurar en la guía tampoco. Hoy con los celulares esto se va perdiendo porque el teléfono de línea ya casi es una cuestión de museo. Pero todavía hay mucha gente que... Pero igual te consiguen tu número. Consiguen los números y entonces si preguntan por Rosa, uno contesta, repregunta. Dicen, ¿qué es Rosa? Nunca contestar asertivamente ni sí y no. Si dicen que tienen a nuestro hijo, bueno, perfecto, dame una prueba. Acá estamos, me están pegando, etcétera. Bueno, decime el nombre de nuestra primer mascota. A partir de ahí cuelgan. Porque es un nombre que uno tiene. Claro, hacer preguntas que solamente esa persona puede responder y no un tercero. Esto se debe usar en los cuentos del tío cibernético, por ejemplo, en las falsas páginas bancarias. Que le piden el código del banco. Bueno, hay que poner un código falso, erróneo, adrede. Si salta que es un código falso, es la página verdadera. Si sigue la transacción o sigue abierta la página con un código falso que hemos dado, la página es falsa. Hay que recordar que cuando a veces nos ocurre que nos mandan un mail con toda la gráfica del banco, todo lo que es idéntico, 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 hay algunas cuestiones por ahí en el mail en el cual te podés dar cuenta. Y en lo que es la seguridad de la página, el candadito que aparece arriba. A la izquierda. A la izquierda de www o el http, ahí. Exacto. Son por ahí pequeñas, pero no lo tenés en cuenta muchas veces. Y no, porque a ti llegan montones de mail, vas abriendo, vas abriendo. Inclusive en muchas páginas y de acuerdo al sistema que estemos utilizando y al antivirus que estemos utilizando también, si es gratis o pago y demás, nos va a aparecer la palabra no es seguro. En donde aparece el candadito va a decir no es seguro. Esa página no es segura. Se producen muchos casos de coacción y de extorsión a través del uso de páginas eróticas. Entonces alguien ingresa a una página erótica, le piden una contraseña, le piden un número, le piden una tarjeta de crédito por un dólar diario o por un mes, y automáticamente consiguen todos los datos que tenga que ver con uno. E inclusive en algunos casos consiguen la imagen de pantalla. Es decir, sale la foto de quien está mirando esa página. Bueno, esto que ha salido a la luz no hace mucho, de que se ha admitido que en algunos casos Google nos escucha. Sí. Perdón. Nos espía. Hay una foto de Mark Zuckerberg, que es maravillosa y la tienen, la pueden buscar después, en donde en su propio despacho, su notebook, tiene un papelito puesto en la cámara. Así que esto es verdad. Esto se puede hacer con los celulares, también hay programas piratas que se ponen en celulares para robar los datos, inclusive hay algunos celulares que vienen preparados de manera tal que yo lo coloco tocando el celular de Claudio durante cinco segundos y chupé toda la información. Y él nunca se va a enterar. Sí, sí. Esas cosas existen, lamentablemente. ¿Cómo cuidarse sin entrar en la paranoia también, no? Con la prevención. Con la prevención. La precaución y la discreción. Es decir, cuando nosotros estamos ocupados en precavernos y en prevenirnos, y tenemos estos tips, estas rutinas, vamos a evitar caer justamente en el histerismo, en la paranoia, en sentir que no estamos haciendo nada. Cuando nosotros sentimos que estamos, de alguna manera, desarrollando una planificación familiar de seguridad, entonces inmediatamente la ansiedad tiende a bajar. Las redes sociales. Todas nos estamos yendo a la familia de vacaciones por 15 días y ponen la foto todos de vacaciones. O cerrado por vacaciones. Hay una placa que es cerrado por vacaciones. Y hay otra cosa que hay que evitar, porque, bueno, hay ciertas páginas que son un poco un mundo feliz, como la novela de Houtland, en donde todos somos lindos, todos somos felices, etcétera, etcétera. Cuando publicamos fotos, no debe ser en tiempo real. Es decir, hay una tendencia a irse a París, sacarse una foto con la Torre Eiffel detrás. No, esa hay que sacarla, sí, pero la publicamos a la vuelta, 15 días después, una semana después. O publicamos una foto hoy en París, mañana en Egipto, la tercera en Tiahuanaco, en Bolivia, y estamos en Tandil de pronto. Está Luis Bicat con nosotros. Seguimos charlando en el próximo bloque. Entre otras cosas, le vamos a preguntar por el tema del uso de gas pimienta como defensa personal. Si es legal, si no es legal, si se puede utilizar. Vienen unos frasquitos de gas pimienta muy pequeñitos, que hay que saber usarlo, porque si no terminás mandándotelo a vos mismo. Pero de esto charlamos, entre otras cuestiones, con Luis Bicat en el próximo bloque. Muy bien. Estamos con Luis Bicat, especialista en seguridad, charlando aquí con nosotros del tema seguridad. Y había quedado un tema pendiente. Sí. Gas pimienta. Gas pimienta. Que se usa, a ver, se usa como defensa personal, especialmente las damas, suelen tener... En la cartera. En la cartera. O sea, pero ¿es lícito usarlo? ¿Es legal? ¿No es legal, Luis? Es lícito usarlo cumpliendo determinadas condiciones. Hay que explicar bien qué es esto del gas pimienta. Por favor. Porque hay muchas cosas que se le parecen, que se venden por redes sociales, que no son tales, y que inclusive pueden producir lesiones permanentes. El gas pimienta, en realidad, desde el año 72, de 1972 en adelante, está absolutamente prohibido para las guerras. Pero está permitido para las policías. O sea, en seguridad externa está prohibido y en seguridad interna está permitido. Es decir, ustedes habrán visto que ciertos cuerpos de choque, como los cuerpos de infantería, las TOE y demás, tienen ese gas pimienta gigantesco que parece un matafuego. Bueno, esto se usa porque justamente produce una irritación en el ojo, en realidad en la superficie del ojo, difícilmente sea letal, no imposibilita de accionar, pero imposibilita de ver y produce una gran molestia. Y acá el primer consejo, nunca agua. Jamás agua para limpiarse. Hay que limpiarlo con leche, no con agua. El agua no solamente no produce ningún alivio, sino que puede producir un mayor enrojecimiento de la zona, que tarda 50 minutos en irse. Sí, lo que alivia también es el aire acondicionado o una fuente de viento. Hay que colocarse o alguien que lo abanique y esto le va a reducir el efecto. Con respecto al uso de este elemento, esto se considera un arma. Por lo tanto, hay que ser legítimo usuario de armas de uso civil, eventualmente, para poder comprar cierto tipo de exhalador de pimienta, que son los que tienen mayor cantidad. Los que tienen menos de 50 centímetros cúbicos y que generalmente se venden por redes sociales, tienen un cierto vacío legal y entonces se usan. Son como las picanitas eléctricas. No se deben usar, pero hasta cierto voltaje y cierto amperaje no están contemplados como armas, entonces se usan. ¿Me explico? Sí, 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 correcto. Lo que no es ilegal, queda ese vacío. Lo que no está específicamente prohibido, está permitido. Correcto. Bien. Recordaremos el caso del panadero. Esto fue en la cancha de fútbol, que tiró gas pimienta, impidiendo que los jugadores... Sí, esto se suele usar, es más, hay una cierta tendencia desmesurada y muchas veces falsa de creencia, sobre todo en las mujeres, de que esto va a inhabilitar al agresor. No, no lo inhabilita. El agresor se puede seguir moviendo, cerebralmente no tiene ninguna disminución. Puede apuñalar, puede golpear, puede retener, lo único que hace es que va a tener la vista enrojecida y le va a llorar la vista. ¿Puede dar tiempo a huir o no? Sí, es muy sorpresivo y está muy bien practicado el momento y el lugar donde se pone en los ojos a menos de un metro, puede llegar a huir. Porque el riesgo también es, digamos, hay que saber utilizarlo muy bien, por el riesgo de, inclusive, hasta de auto... Nosotros nos ponemos y hay una salida de un aire acondicionado en la calle, o una salida de subterráneo, por ejemplo, que el aire sube y nos impacta a nosotros mismos el chorro. Correcto. O sea que un gas pimienta chiquito, digamos, eso no estaría prohibido. Uno de los llamados gases pimienta, que no se sabe bien lo que tienen, que en realidad no tienen pimienta, tienen otros componentes, en general se venden y no van a ser procesados penalmente por la tenencia de ese material. Luis, las pistolas Taser o Taiser, ¿cómo se pronuncia exactamente? Taser o... Taser. Taser. Algunos llaman Taser, pero es Taser, la marca. Es una marca, ¿eh? Correcto. En realidad. Estas pistolas fueron pioneras, se utilizan desde la década de los 80 en España, los primeros modelos, que eran modelos muy grandes. Trajo mucha polémica acá. Sí. Trajo mucha polémica, pero la polémica en realidad es irrelevante, porque son elementos de uso no letal que, por ejemplo, como el caso del otro día, el policía de la ciudad que pateó a un drogadicto y lo mató. Lo mató porque el hombre estaba lleno de droga y entonces no tuvo reflejos. La idea no era matarlo, la idea era ejercitar el protocolo que tiene la policía de la ciudad para el uso de arma blanca, que es poner una distancia mayor de un brazo. Porque la arma blanca es muy peligrosa. En Canadá, nadie puede dudar que Canadá es un país serio, hasta tan serio que es aburrido, en donde la ley se cumple en todos los aspectos, y la policía tiene la orden de disparar sobre una persona que tenga un cuchillo a menos de 10 metros. Y no es procesada para nada, ¿no? Es decir, en este caso hay que tener mucho cuidado con las armas blancas, porque son engañosamente inocentes, pero pueden ser letales absolutamente. El uso de esas pistolas, digamos, hubiera resuelto... La pistola hubiese resuelto esto, ¿por qué? Porque la pistola, de acuerdo al modelo, la X26, que es la que empezó a utilizar la policía de Cataluña, color amarillo, para evitar confundirse con la pistola negra, de balas, tiene 50.000 voltios, pero 2.000 amperes. Es decir, un alto voltaje y un bajo amperaje. Lo único que produce es una crispación muscular, mucho menor a que si utilizamos la tonfa o el bastón policial, y producimos una contusión de cráneo. Correcto. Luis, ¿qué es algo que lamentablemente está ocurriendo demasiado? La trata de canes. La trata de canes es una suerte de subtipo de trata de elementos vivos. En este caso se trata del secuestro, el robo, en este caso, de canes, sobre todo cuando son paseados, cuando salen a la calle. En ciertos lugares está la desagradable costumbre de dejar que los perritos salgan a la calle, libremente. Acá tenemos bastantes inconvenientes. Estoy al tanto de que en las cercanías del Club Golf y demás se han envenenado muchos perros. Dicho sea de paso, todavía creo que no hay ninguna autopsia con respecto a eso. ¿Será envenenamiento o estaremos ante una pandemia canil, tal vez, y nadie se avivó hasta ahora? Da la sensación, por algunas pruebas... ¿Es raro que no hay solo en una zona? No, es en varias zonas que se está produciendo el fenómeno. Del barrio Golf. Del barrio Golf, exactamente. Claro. En otros barrios, lamentablemente, es casi imposible la circulación, porque hay una serie de perros sueltos, muchos que son de nadie, y atacan a los transeúntes a pie, en bicicleta, en moto. Es todo un tema que a futuro va a tener que tener un tratamiento. Pero, volviendo a la pregunta, ¿qué es el tratamiento? Por supuesto, los paseadores de perros son robados, el perro tiene la forma de identificarse, se pide un rescate por esa mascota, hay gente que ha llegado a ofrecer su propia casa por la mascota, porque se produce todo un fenómeno empático de dependencia afectiva. Luego, el perro puede ser robado y trasladado a otra provincia para entrar en el circuito de la peleda de perros. Paga. Como la riña de gallos, la riña de perros. Está prohibida, por supuesto, por la ley Sarmiento, está prohibida por un montón de cosas, pero se usa en muchas provincias y es casi una costumbre, la riña de gallos y la riña de perros. Y luego, en otros casos, aparecen en otros lugares vendidos, en algunos lugares, y se comercializan en otras provincias. Qué bárbaro. También, bueno, hemos tenido con mensajes y todo, denuncias de productores de robo de colmenas. Es correcto, esto es una cosa que se produce muchísimo más de lo que la gente cree. El robo de parte de la colmena, del colmenar, los cajones, que generalmente están lejos de las casas, tienen que estar lejos de los caminos y de las casas, porque las abejas son muy territoriales, y se las adormece y se roban el cajón, o se roban cuadros, que son partes del cajón donde está el panal, se roba parte de la miel, o directamente se roba el enjambre y se alquila. ¿A dónde se alquila? Esto es interesantísimo. Se alquila a viveros, que son viveros cubiertos, cubiertos por nylon, para evitar las inclemencias del tiempo. Entonces, la polinización dentro del vivero se hace más difícil. Si largamos las abejas que hemos alquilado, las abejas se encargan de polinizar. ¿Qué? El delito no tiene límites, ¿eh? No, no, pero es porque ya tienen dónde ubicar las cosas, como todo. Qué barco, qué barco. Si alguien no alquilar a esas abejas... Exactamente. Como decimos, si uno no compra cosas robadas... Pero por ahí las alquilás de buena fe. Algunos pueden decir, yo soy el dueño de esta colmena, ¿no? Es decir, como se vende una cosecha, que en realidad fue cosechada el fin de semana y cuando el dueño va el lunes se encuentra con que ya fue... El campo fue cosechado. Esto suele suceder también, ¿no? Qué bárbaro. Luis, le agradecemos mucho. Un gusto, como siempre. Hablando de seguridad, mire, antes de que se vaya, tenemos que hablar de Serratán. Hablando de seguridad, que es una de las empresas que se dedica a la seguridad acá en Tandil. Claudio Mesa nos ha traído esta novedad, que es un candado con alarma. Sí, ayer me preguntaba, como lo hicimos funcionar, me preguntaba. Exactamente. Candado que, como siempre nos dice Claudio Mesa, funciona para cualquier cosa donde vos le pongas un candado. Esto funciona. Pero, ¿qué particularidad tiene la alarma? Que sea con alarma... Bueno, te digo que no... Si te van a robar la moto y esto empieza a sonar... Sí. Olvídate. Suena. ¿No? La bici. O la bicicleta. Muchas lo ponen, no sé, en una reja en la casa. ¿Viste? Puerta y reja en la reja. Entonces, si alguien intenta... En el pie de los maridos, no. No, 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 no. No sería. Ese sonidito quiere decir que está activado el candado. Si yo lo sigo toqueteando, ni siquiera intentándolo abrir con una herramienta, solamente tocándolo, alguien está... Y ahí se disparó. No me lo pase, a mí me lo... Y ahí te digo... Esto es más molesto... Muy bien, ¿te vas o te vas? Ya estaría, ya estaría. ¿Vos querés que lo pague? Listo. Ahí está. Por favor. Está bueno. La verdad que está... Sirve... Es un elemento muy interesante. Sí, es un elemento muy interesante. Ahí está. Ahí está. Sirve, por supuesto que sirve. ¿Es su asivo? No, es efectivo, porque quizá el que va a romper el candado no sabe, o el portón, que va a comenzar a sonar. Claro. Y... Dijimos de promocionarlo, entonces. Sí, debe ser bastante robusto, yo no lo conozco, pero debe ser bastante robusto y para impedir... ¿Y esos los chicos que van a la escuela, que dejan las bicis? Las bicis en la puerta, las motos. Claro, las motos. Eso puede servir muchísimo. Hay una variable de eso que son los maletines que se utilizan, que tienen alarma también por contacto. Algunos tienen una descarga eléctrica para cuando el que los toma no es el dueño, que no hace una combinación. E inclusive algunos, además de esto, tienen humo, para que quien robó el maletín o lo arrebató, empiece a verse envuelto y sea fácilmente identificable. Y también hay algunos, para maletines de pagadores, que tienen un líquido de color rojo que baña todo el contenido. Si es papel moneda, esto legalmente después se puede cambiar. Pero ese papel teñido de rojo indeleble no va a poder ser circulado por otros lados. Podríamos decirle a Claudio Mesa que traiga uno de esos, que traiga maletines de esos también. Sí. Yo no tengo que ponerle adentro, pero el maletín me queda lindo. Y le tiramos a la amiga Mesa una última idea, que ese maletín sea blindado. Entonces, en el caso de un ataque al pagador, pone su maletín y tiene como una trinchera de dos a dos. Te dispara y te está blindado. Impresionante. Hay gente que se moviliza con dinero. A lo mejor no es propio, es de otro que tiene que andar movilizándolo. Está fantástico. Bueno, gracias Luis por sumarse también. Luis Bicat, charlando con nosotros. Contra su maletín.